Gracias, buenas tardes. El pedido de la Alta Corte al Poder Legislativo se hizo vio en la resolución en la que dicen estar conmocionado por los altos índices de violencia de género en el país. Se demandan cese de la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones, por lo que insta a introducir en la legislación nacional la tipificación del acoso sexual en todas sus órdenes. No obstante, para juristas y otros sectores, esta iniciativa ya aprobada por el Senado no resuelve el nivel al que han llegado este tipo de hechos. ¿Cómo usted va a castigar a una persona que se ha suicidado? Yo critico que no se haya considerado la creación de una policía técnica especializada para estos casos. El que maltrata a una mujer debe de tener una sanción ejemplar, de eso no cabe duda, pero no solo desde el punto de vista punitivo o penal, se va a resolver el tema de la violencia hacia las mujeres. En el marco de una audiencia solemne por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también se rechazaron las cifras de darse a conocer por el Procurador General, donde señala que los feminicidios se han reducido este año en un 18%. Precisamente el Ministerio Público es quien recibe las denuncias, quien procesa los imputados y quien procura justicia. Por ende, nuestra data es la data fiable. La mayoría propone que más que trabajar en lo penal a través de esta iniciativa que ahora está en manos de la Cámara de Diputados, hay que trabajar severamente la educación para propiciar un cambio de cultura en ese sentido. Retorno con ustedes. Gracias por ver el video.